A lo profundo Oh my god Es un n*** Y el mundo Es gone Que lo comiente Fanáticos del béisbol En el video de hoy Vamos a estar haciendo un video pero que es super Super alegre Vamos a estar reencarnando El maravilloso momento de cuando Miguel Cabrera llegó a sus 3000 hits En grandes ligas Pero esta vez O en esa ocasión La vamos a hacer en béisbol 9 Así que lo primero Que tenemos que hacer Es irnos a personalizar Porque vamos a crear a Miguel Cabrera Miguel Cabrera por muchos años Jugó primera base Así que lo vamos a hacer Primera base señores Así que vamos a darle a personalizar Bueno mi gente Ya aquí vamos a elegir El primera base Que es DJ LeMegiu Pero en esta ocasión Vamos a hacer a Miguel Cabrera Comenten ahí abajo Cuál es su jugador favorito En grandes ligas Para saber Así que vamos a darle a ok Y ahí está el nombre Miguel Cabrera Vamos a ponerlo derecho Ahí está Y ahora vamos a ponerle el número 24 El maravilloso número 24 Ahí está señores Y ahora vamos a ponerle una cara Ahí está en cara Se lo voy a poner en cámara rápida La cara que le elegimos A Miguel Cabrera Ya que estaba entre tres caras Entre esta Esa fue la que elegimos Esa fue la que elegimos mi gente Esa de 31 mil La compramos La damos a 31 mil Y ya la compramos Y ahora nos vamos a postura Y vamos a elegir La que se parezca más A Miguel Cabrera Esa de especial 2 No es mi gente Esa de closet 3 No es Esa de square Se parece un poco Esa La de square Mi gente Esa se parece un poquito Así que Vamos a comprar Esa De open 4 Entonces Así que mi gente Vámonos al terreno de juego Para reencarnar Ese maravilloso momento Así que mi gente Cantamos Playball Bueno mi gente Llegó el momento Ahí está El pitcher El pitcher Del equipo enemigo Señores Ahí está Miguel Cabrera Vamos a ver Si consigue su hit Número 3000 El pitcher Primera bola Para Miguel Cabrera Se prepara el pitcher El pitcher Línea señores Y Miguel Cabrera Llega a 3000 hits Sus compañeros Ahí están Felicitándolo Señores Miguel Cabrera Siempre ha sido Un hombre fiel Ilegal a la MLB Pocos 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 En esta industria Lo logran Llegar A 3000 hits Y ahí está Su bandera La bandera venezolana Y ahí está Todo el roster De su equipo Felicitándolo Por ese Gran Gran meta Señores Pocos Pocos Lo logran Y Miguel Cabrera Hace dos días Lo acaba De lograr Grande Miguel Cabrera Sigue así Leal Y fiel A la MLB Ahí está 2999 Y ahora Son 3000 Bueno mi gente Si te ha gustado Este video Te pido Que dejes tu gran like Te suscribas Y Le voy a dejar Unos canales De Hey Games Steven Marcos Isaías Anti Junior Israel Y Domicristo En la descripción Son amigos Míos Que suben Buen contenido Para que se vayan A suscribir Y darle Like Y mucho amor A sus videos Y sin nada más Que decir Nos vemos Chao